a dos caras con la máscara de 100 caras. Por eso fusionado, se quedó en un hijo de 102 caras y del otro lado, 200 caras. Para la colección, échamela. Para la colección, recordar este día tan importante que ATP siendo invadido por Nación Lucha Libre y una humillación al hijo de dos caras. ¡Y! ¡Oh! ¡Le esculpió pollitos a volar! Falta de respeto, señor. Falta de respeto. Aquí hay una cultura y una tradición, además un apellido que respetar. Por eso no le contestaba ni las llamadas ni los mails. ¡Ojalá! ¡Aló, Alberto! ¿Dónde haces? Márcala, mándale un WhatsApp. La voy a marcar. WhatsApp. 100 caras Junior ha invadido. Nación Lucha Libre. 100 caras Junior, el hijo del capo de capos, el sucesor de don Carmelo Reyes, de lados de Moreno. Y un aficionado le tiene... El hijo de dos caras. Y le aplauden. La gente lo quiere, lo cuida. Y les agradece. Y está molesto. Sentimientos encontrados. ¡Qué gesto de la afición! Eso es tener cariño, tenerle amor, tenerle pasión. Vamos a ver si les parecen los mejores momentos. Ahí, de forma amarrullera, de forma utilizando el factor sorpresa. No puedo creer que un luchador entre. O sea, imagínate, Andrés. Este público sale mucho de lucha. Imagínate que en lugar de chocar los puños, le conecte una de derecha. ¿Se lo permite? No, pero acá no chocan puños. Esto es lucha. Es lucha. Lamentable. Y luego, marrullero, le quería quitar la máscara. Sucio, cochino. Ahora, hubo un momento en donde parecía que el hijo de dos caras piniquitaba, que cerraba la lucha. Pero bueno, Ciencara Junior supo voltearle la tortilla y llevarse la victoria el día de hoy. Una gran batalla guerrida. Pero María, ayúdalo a hablar. Parece que no encuentra las palabras. Escribir. Esto que sucedió. Es que no sabemos cómo explicarte que tú solito te estás quemando. O sea, hablas de marrullero cuando la lucha pasada fue la que... Porque es un fanático contraje. Es un fanático contraje. Me estás diciendo Caipa. Ciencaras invadió la lucha de dos caras. Y después hablas de la marrullería, de quitarle la máscara. Y al final se termina él llevando las dos máscaras. Ustedes no ven más allá de las narices. No. O sea, él está sacando la furia. Respeta a la dama. Está sacando... No, yo no lo ofendí. Le está sacando la furia de la falta de respeto que sí le cometió el patrón de dejarle el double check. Palomita Azul. No lo vio. Pero es culpa. Cuando vea el patrón de frente, es puro patroncito. ¿Qué vamos a hacer? Estoy a la orden. Como un perrito faldero. Como un perrito faldero. Señores. Niños, tranquilos. Ciencaras Junior invadió Nación Lucha Libre.